La tercera conferencia panamericana de sistemas de humedales para el tratamiento y mejoramiento de la calidad del agua. Los efluentes de una industria, ustedes saben que contaminan, entonces estos sistemas es como que nosotros copiamos a la naturaleza para depurar esos efluentes. En Latinoamérica la tecnología no está muy desarrollada, y en Argentina menos todavía. En Europa, en China, en Asia, hay muchos de estos sistemas trabajando para efluentes locales, municipales, industriales, y un poco de nuestra idea fue traer, difundir esta tecnología en la Argentina. Tenemos referentes internacionales en la temática muy prestigiosos, entre ellos George Chobano Glow, que es autor de muchos libros de tratamiento de efluentes, Hans Briggs, Carlos Arias, Jacques Brisson, Joseph Payona, referentes muy importantes en esta temática para que un poco la gente pueda enterarse de qué se trata de tecnología y la gente que está trabajando en la Argentina pueda difundir también sus resultados. Claro, brevemente, ¿de qué se trata esta tecnología? Que vos decías, ¿de representar una especie de bañados para donde se depositan? Hay diferentes tipos de diseños de esta tecnología, pero si nosotros lo queremos pensar más fácilmente, podemos decir que son como lagunas con plantas, tienen distintos sustratos, distintos tipos de plantas, distintos tipos de diseños, porque son sistemas ingenieriles donde uno trata de copiar lo que hace la naturaleza para depurar el agua. Todos sabemos que desde que el hombre existió y que empezó a contaminar, empezó a tirar sus desechos industriales a los sistemas naturales, sistemas acuáticos naturales. Un poco es copiar lo que hace la naturaleza para aprovechar y depurar efluentes construyendo estos sistemas. ¿Ustedes investigan de qué manera mejorarlos a esta situación? Nosotros vemos cómo funcionan, porque si no sabemos cómo funcionan, no los podemos optimizar. Entonces, un poco es, la tecnología se trata de cómo funcionan, no tratarlas como una caja negra, porque hasta el momento se trataban como una caja negra, saber que funcionaban, pero no sabía cómo. Entonces, si nosotros conocemos los mecanismos de depuración, podemos optimizarlos.